El primer tributo del día dedicado a la medicina latinoamericana fue para Carlos J. Finlay, al que se rinde homenaje en este sitio de la ciudad de Sin Fuegos. Ha sido la manera de que el gremio reconozca cómo su legado les inspira en cada una de las entregas que asumen en el sistema de salud de la provincia. Nosotros somos orgullosos herederos de todo este trayecto que dejó Finlay. Hoy en día realmente estamos inmersos en un trabajo fuerte, a pesar de casi haberle ganado la batalla a toda la epidemia de la COVID-19, en este momento aún continuamos en la lucha por la parte epidemiológica, acerca de la prevención de las enfermedades transmitidas por los vectores, sobre todo las albovirosis. Ha sido un año 2022 donde la provincia y el municipio han obtenido excelentes resultados en todo lo que tiene que ver con los procesos de la salud pública, muy merecido homenaje para nuestros trabajadores que son los que día a día garantizan la salud del pueblo Sin Fueguero. En tanto, fueron merecedores de varios reconocimientos una representación de profesionales con destacada trayectoria en el sector. Las máximas autoridades políticas de la provincia entregaron la distinción destacada en la preparación para la defensa, la medalla de misión internacionalista y el sello 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Estar en una misión, ante todo, nos separa a nuestra familia, a nuestros seres queridos, de nuestra cultura, de nuestro pueblo, pero es el compromiso que todos tenemos con nuestra revolución, que nos puso en la mano todo desde que nacimos para formarnos como profesionales, como médicos, y creo que era una obligación y un deber nuestro contribuir a otros pueblos del mundo en salvar vidas, como dijo Fidel, que en vez de bomba mandaría médicos, y eso se ha cumplido a lo largo de todos estos años de historia de la colaboración médica cubana. Lo que importa es nuestro compromiso de seguir haciendo, nuestro compromiso de no cansarnos, y nuestro compromiso de, a pesar de muchísimas carencias que todos sabemos que tenemos, poner en alto el profesionalismo, la ética, nuestro sacrificio diario por la población, por nuestra gente. Yo creo que, yo estoy muy orgullosa, pero digo y lo reitero, fueran muchos los trabajadores que pudieran haber sido hoy reconocidos con este sello. Ha sido esta jornada conmemorativa para los trabajadores de la salud en Cienfuegos un compromiso de continuar perfeccionando su obra. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.